Cada uno, cada uno más brumón, ¿verdad? Me dian dos, ¿sabes? Que ha salido un top, ¿verdad? Y aquí... Sin broma ¡Bang! 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 ¡Qué haces, qué haces! Puse el pico Pille pero le ha hecho el hinche ¿Y tu voy nivel 2? Tienes la lápiz ¿Tito flash? Tienes la lápiz ¿Quién le ha dado Andrés? ¿Quién le ha dado? R No tengo R Si la ha usado antes Se ha metido bajo mi torre Bolívar no le da la R Mata a Bolívar Tirale la E La W W W La W W W El pido de la torre El pido de la torre Hostia das que malo es ¿Qué acabo de decir ese pavor? El chico dirá que la culpa es que agote Cogí Y lo dejo Si el te mato El pido de matar El boss player Caterina aquí, cuidado No, no Casi no 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 ¿Qué hace? Caterina He morido He cimeado todo bien tío Casi no Casi no Tengo las a metido Tengo diferentes aquí Déjame empajar Déjame empajar Déjame empajar Déjame empajar Me mata Mientras te escapas No me creo la suerte que tiene el Ezreal tío ¿Cuántas veces en esta posibilidad se ha quedado uno? ¡Hostia! Hultia, hultio 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 hultia vamos a comer 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 ah no estoy muy bien vaya electrocute que para el chip nada más que lo hago si no te pegas ni nada no no LOL se muere solo escucha a ver si le mata a los minis LOL uy jajajaja como por ahí a su cuando me han peleado jajajaja hasta ahí liquidit ya no que no tome cuando se te va al líder no 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 tu parece un que abajo un que abajo jajajajajajaj oh que buena um Tiene un turno, vamos a poner turno Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, vamos, vamos Oh, que buena Goool Ahí el gatón